Música Bueno, ya la rockeaste de entrada y elegiste dos en vez de uno. Dos, sí. ¿Por qué elegiste dos? Si fueran... Viste que yo colecciono figuras de acción desde que soy chico, de Star Wars, básicamente. Desde cuando vi Star Wars en el 77, en la semana, el estreno con mi viejo. Y Star Wars significa un montón de cosas porque yo estaba como metiéndome en un viaje que mis amigos estaban fascinados con las naves, qué sé yo. Y a mí lo que me pegó de entrada fue Obi-Wan Kenobi con Luke. Y después mi viejo ahí me explicó, muy chiquito, que era un maestro zen y el joven padawan, su discípulo. Y entonces, como que ahí me impactó muchísimo eso. Y después me di cuenta muchos años después que mi viejo me estaba explicando el budismo. Y después el Joker que representa al Batman, que a mí Batman me encantó porque era un millonario que utilizaba el dinero para hacer el bien y que tenía muchos problemas. Y después cuando leí los cómics me di cuenta que estaba el caballero de la noche y que Batman tenía unos problemas terribles que era... La película que citás, Star Wars del 77, en un momento, en la escena final de la batalla final, Luke Skywalker recuerda la voz de Obi-Wan Kenobi que se le aparece y le dice apagá tu computadora y confía en tus sentimientos. Claro. ¿Vos vivís un poco así? Sí, es el espíritu de mi vida, es ese. Yo tengo el espíritu que está adentro del físico, porque el día que no está más el físico, el espíritu, así como me decís en Star Wars, cuando lo mata Darth Vader a Obi-Wan Kenobi y le dice mirá que me voy a convertir en algo más poderoso, yo lo creo porque con mi papá viví eso, con mi abuela, que es la que me inspiró a Lady Sol, y con Gaby lo vivo ahora todo el tiempo. ¿Te enfrentaste a muchos Darth Vader en tu vida? Al mí, al que tengo adentro, porque yo creo que todos tenemos el, creo de creerlo, cuando digo creo, creo de creerlo, porque creer es crear, y nosotros creamos, viste, el que vamos alimentando, ese, y en el mismo día atravesamos todos los seres humanos, y digo todos, porque yo creo que hasta una persona, no sé, yo lo vi una vez al Dalai Lama de cerca y dije, qué tremendo este chabón, pero es un ser humano, yo creo que depende la autopista que agarra uno, o la calle o el camino de tierra, estás siempre oscilando entre eso, y cuando empezás a ir para el otro lado, ¿viste que hay una frase que dice el desorden va a más? Sí. Esa frase siempre me impactó, y entonces yo creo que cuando el desorden va a más, o haces el esfuerzo, porque para caer en el lado oscuro no tenés que hacer ningún esfuerzo. Vos lo que convivís es con el Darth Vader que tenés adentro. Sí. Ese lado oscuro de la fuerza que tenemos todos, vos cómo lo llevas, cómo lo transitas. Mirá, escribí una canción que ahora que grabamos con Catupecu a dos baterías, con Abril, Juli y Charlie, que se llama, y se detuvo el tiempo, que la compuse cuando vine del desierto, de Marruecos, con Marcelo Peretti y Elena, y me fui a hacer un trabajo porque estaba, después de haber parado a Catupecu, o de haberlo matado, o llamarlo como sea, me fui, viste, y la canción empieza diciendo, me voy a resolver un ademán que construí despierto. Bailé con lo que no debí bailar y me perdé en el tiempo. Por eso escribo, porque, no sé, en toda relación amorosa, que siempre llega en un momento del conflicto, porque va a llegar, es como, viste, salvo que comas muy medido y lo que tenés que comer, no vas a necesitar tomarte un líquido de alcachofa después, ¿entendés? Pero yo como me gusta todo, viste, siento que, viste, que es difícil, y por eso escribo. Escribir canciones que es lo que has hecho. Y me exorciza. Claro, te saca el Darth Vader, digamos. Claro, me hace no ser el... No te come. La música a mí me salvó la vida, porque en el momento que más me podría haber muerto, que fue después del accidente de mi hermano, ni siquiera te digo cuando murió mi hermano. No, no, cuando murió a la primera vez, Gaby, que fue en el 2006, y ahí, bueno, si tanta gente me dijo, yo no sé cómo hiciste, yo no sé cómo hubiera hecho, yo me hubiera... Y bueno, si tanta gente me lo dijo, es que hay mucha gente que le hubiera pasado eso. Entonces, creo que me salvó la música, y después hay mucha gente que me dice, a mí me salvó tu música. Hay gente que tiene una religión, gente que tiene un ídolo, viste, gente que tiene... Idolatrona estatuita, y si le hace bien, está todo bien. Hay gente que le hizo bien eso. Vino un nenito... El día que dije misión cumplida, había pasado el accidente de Gaby, y viene un nenito, y se ve que en uno de esos exorcismos que hago, que, por ejemplo, entero a pedazos, o Mil Voces Fines, no me acuerdo qué otro tema era, vino un nenito de ocho años, y vienen unos amigos que estaban ahí, como el primer cordón, cuidando a los miles de personas que querían entrar a ver a Gaby, y al tiempo, y me mandaban cartas. Y me quedaron grabadas dos cosas. Una chica que venía a ver siempre a Catupecu, y entonces me dice ella, ¿Leíste vos la letra de Catupecu? Le digo, no, las hice, pero no las leí. Me dice, ah, Lela, porque en momentos como este, ¿te pueden ayudar? Me dice, ¿viste? Y entonces me quedó eso dando vueltas. Y viene el nenito, estábamos en la terapia intensiva, afuera con mi mamá, y muchos amigos ahí, amigas, que me estaban cuidando, no estaban cuidando a mi vieja y a mí. Me cuesta seguir hablándolo. Y viene un nenito, me dicen, che, mirá, escuchalo a este nene porque te va a pegar esto. Había ido con la madre y vi entre un nenito que tenía tipo ocho años, nueve años, y me regalaron muchos rosarios, ¿no? Uno fue Facundo Arana, que se fue hasta... Facundo Arana, el actor. Sí, sí. Se fue con su jarre y él se salvó, viste, de un cáncer y entonces lo llevó y estaba una amiga, una hermana de Gaby, y se lo dio, le dijo, mirá, a mí esto me sirvió ya, yo con esto, como que recé y me salvé y no sé qué, es para Gaby. Y eso me pasó con este nenito también. Y viene el nene y me da el rosario y me dice, me dice, mirá, yo, ocho años, me dice, yo recuerdo la idea, pero me hablaba así, me dice, yo me tengo que hacer diálisis y sufro mucho y me duele mucho y lo único que a mí me sacó adelante y me hizo bien, bueno, a mí me dieron este rosario y yo rezaba, pero era la música de Catupecu, tu música, y ahí me acuerdo me nombró entero a pedazos, mi voz es fina, no sé qué más. Me dice, así que ahora es para Gaby, es para vos, para tu mamá, tomá, y me lo da, ocho años, una cosita así, un año menos que Lila. Se hacía diálisis, yo sufría pensando en la diálisis y hoy mi hermana Cristi se hace diálisis y pienso en eso, viste, y digo, wow, y te cuento esto y... Y sí. Y entonces, viste, imaginate que es muy loco que Gabriel Ruiz Díaz es ahora de Lila, pero es la persona que más admiré y más amé en mi vida, en su vida de él, y entonces, que en un momento pase lo que pasó con una persona tan buena y tan generosa como él, tan artista, tenés que alimentar mucho el lado luminoso de la fuerza porque si alimentás el otro, viste, por eso paré a Catupecu porque me di cuenta que se estaba alimentando el lado oscuro de la fuerza, paré o lo maté, yo dije, ahí mentí un poco o me mentí a mí cuando dije, lo paro, no, no paré, a mí me lo dijo Jack Tell una vez con la portuaria y me lo dijo después una vez Coleman y Coleman y Coleman me dijo cuidado, porque yo paré por un tiempito a siete delfines y no volvíos nunca más y Coleman y Jack Tell que son dos tipos que admiro, las pelotas, la portuaria y fricción y después secuadre cerati, pero te habías dado cuenta que en un momento te estaba tomando el lado oscuro y dijiste que tuvieron que ir para otro lado, un lado más luminoso, vos elegiste al otro que es Baby Yoda, exactamente, que es un maestro, Yoda es un maestro, ¿no? Sí. ¿Tuviste maestros en tu vida? Un montón, maestros como muy determinantes y importantes y después como dice Vicentico ¿por qué será que me gusta la noche? porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que me enseña a vivir lo que millones nos animan a decir. Bueno, he tenido un montón de maestros, hoy con el señor Flavio somos amigos, no sé si poder decir amigo, hermano o como un padre, ¿viste? Y como tantos otros músicos que admiraba, el señor Flavio era uno de los bajistas que más admiraba a Gaby y yo creo que los maestros son como guías, pienso ahora en esta época, ¿no? Sí. Que tiene que ver con volver un poco para mí al surf y que Lila haya empezado y te empiezan a aparecer maestros todo el tiempo. ¿Y tu viejo? Bueno, mi viejo fue el primer maestro que tuve en un montón de cosas. Mi viejo fue un montón, o sea, yo no estaría acá realmente, mi vieja y mi viejo son dos importantísimos, ¿viste? Dos guerreros terribles, mi vieja le pasa toda la adversidad que le pasa y sigue sonriendo y sigue yendo para adelante y sigue teniendo una visión positiva de las cosas y creo que de ahí heredé eso. Y después de mi viejo la cuestión del arte, ¿viste? El tipo del abogado fue juez, mi abuelo era chero de quebracho y fue abogado porque a los 45 años se recibió, porque se dio cuenta que los ingleses nos recagaban, él echaba quebracho para los durmientes, entonces se fue a estudiar a Santa Fe y a los 45, que la gente se moría, mi abuelo es de principio del siglo, y entonces se recibió de abogado y ahí después llegó a ser juez de la nación. Fue peronista porque obviamente el tipo era un trabajador y nadie le había prestado atención a ese momento. Yo crecí entre mi mamá radical de Córdoba y mi papá peronista de Santa Fe, entonces mi vida fue como un partido de tenis, mirándole a los dos. Mi mamá de River, de Unión, de Santa Fe y de Radical y mi papá peronista de Boca y de Colón, de Santa Fe, un delirio. No entendimos que hubieran 30 años juntos y yo un día después, mi papá me habló medio melancólico de mi mamá cuando se separó cuando empezaba justo Catupecu y le dije, vos estás loco, le digo, boludo, ¿cómo que tú, la extrañanza de mamá, no sé qué? Le digo, ¿por qué no te separaste hace 20 años y me dejás de romper la bola? Bueno, pero esto viene a lo de, a lo de, a esa cosa que tuvo que ver, quizás, si mis viejos no me regalaban, inspirado muy por mi viejo también, la guitarra, el microscopio, las herramientas, entonces tengo como una fascinación con la ciencia, ¿viste? Y con la electricidad y con todo. Lo que pasa es que, bueno. ¿Qué te fascina de la electricidad? ¿Querés que te diga mi teoría del rock? Sí. Un día vino uno y electrificó la guitarra y ahí nació el rock y el rock es la única música porque yo si a un estataleste le pongo cualquier música clásica, llámese Debussy, Bartók o lo que quiera vos, ¿entendés? No sé, Mozart, que Gaby era ultra fanático de Mozart y de Bach y qué sé yo, vos le pones eso y el audio, es audio de música clásica, son violines y después cómo los pones, la tragicidad que le das. En cambio, el rock se metió en el mainstream y es una sinusoide que ninguna música lo tuvo porque Catupecu Macho es rock, Babasónicos es rock, Los Violadores es rock, Los Kylak es rock, Cien Fuegos es rock, el rock es la única música que es una, es una idiotez, ¿entendés? Lo que hizo el rock y a mí me alucina que el rock, boludo, no sé, que, pensá que esto, la música toda lo que era el funk, James Brown, Frank Sinatra, todas las cosas, llegaron un momento, vino Elvis y le cagó la vida a todos porque Sinatra dijo ¿qué es esta porquería? ¿me entendés? Hasta que después dijo che, me tengo que juntar con el pibe, ¿entendés? Porque en realidad estaba buenísimo, eran muy parecidos, ¿me entendés? Porque el otro cantaba como la puta madre como Sinatra y toda la cosa pero movía la cadera y a mí Sinatra dijo ¿qué boludo? ¿Cómo no moví la cadera como este pibe? ¿entendés? Entonces vino, como dijo Charlie, el mundo hizo plop y entonces nadie podía entender qué era esa furia, ¿entendés? Y entonces el rock lo que tiene de grosso que viene un basquetbolista y aparece Dennis Rodman y dice no, es re rockero o aparece Joaquín Cortés el bailador de flamenco que tiene una cosa, ¿viste? suena estrella de rock que es re fachero todo, hay bailadores de flamenco que son 800 veces más grosos que él pero el chabón tenía una cosa y era re rockero y agarró y lo llamó a uno y dijo diseñame la ropa ponemos luces de rock entonces todo o de pie a sola el chabón era como un rockero que fue al colón y agarró el acordeón y lo movía así entonces eso es lo que tiene el rock el rock es una idioteza ¿entendés? Decías lo de la electricidad lo linkeabas con el rock te escuché contar una vez que la última imagen que tenías de Gaby Vital antes del accidente en un show en Chile creo que era que Gaby salta en un momento y vos lo ves saltar mucho y decís se va a matar como está saltando y no se mata y cae como siempre sí, sí, sí ¿cuánto tenía Gaby de eléctrico de electricidad? y era terrible era un hombre de los números era un tipo antes yo o sea lo vi y siempre pensaba que era como el ceros y unos y a la vez con un espíritu humano era como una mezcla de humano y un replicante de Blade Runner que es la película que más me gusta que ahora ayer y el viernes pasado vi que las pasaron de vuelta en el cine y pensé en la electricidad porque me vi ahí y pensé mucho en Gaby porque decía qué loco porque por más que tenga una televisión increíble, enorme y Blu-ray y todo y veo el cine así de gigante y la cantidad de detalles que acabo de ver después de ver más de 150 veces de haber visto la película más porque la tengo en mil ediciones y pensé mucho en Gaby pensaba en eso ¿sabés qué loco que me preguntés esto? porque ayer estaba pensando en la electricidad y por eso Gaby estaba tan relacionado y creo que fuimos tan altereos porque viste que era él es el primer tipo que yo vi con una laptop ¿me entendés? y le regalé una mochila porque la llevaba en la mano y dije lo van a matar no existían fundas para las laptop ¿entendés? entonces le regalé una mochila y fue la palabra wifi la descubrí porque Gabriel paramos en un aeropuerto y se sentó afuera de un café porque al café no quería entrar porque había mucha música fue y se compró un café y se fue afuera en un aeropuerto y digo ¿qué están haciendo? no porque acá tienen wifi entonces el tipo conectó la computadora wifi y se puso a trabajar editando unas cosas no sé digo capaz que lo escuché antes el wifi pero ahí tomé conciencia entonces él era un tipo que era totalmente eléctrico entonces yo que lo inspiré a muchas cosas a Gaby pero él de entrada de chiquitito ya manejaba computadoras que ahora parece normal pero Gaby quería estudiar computadora cuando tenía 6, 7 años con una Commodore 64 no sé una Texas Instrumenta y 99 que te estoy hablando cuando tenía 7 años nació en el 65 suma ¿entendés? era niña pero la computadora era una cosa que veía en un robot que hacía así que se le pondrían unos números en las películas de los años 60 ¿entendés lo que te digo? entonces ese tipo era un tipo totalmente que yo creo que la electricidad necesitó que exista Gabriel Ruiz Díaz y entonces ahí nos volvimos tan alter ego que yo toda mi parte esa de la ingeniería y toda la cosa y que yo manejaba computadora la dejé de lado entonces que era Gabriel y para mí era esa electricidad ese alter ego que empezamos a hacer los otros dos porque yo necesitaba estar en ese lugar muy primitivo de la composición y de meterme en eso que después venía nos juntábamos con Gabriel y explotaba todo como me dijo Espineta Catupecu me hace acordar a pescado rabioso no te lo digo por la música te lo digo por esa cosa del complot universal para que explote todo ¿entendés? y bueno yo cuando me dijo eso es espectacular esa frase te lo digo por el complot universal para que explote todo para mí Sumo y pescado rabioso son las dos bandas más increíbles de la Argentina increíble porque no es creíble que hayan pasado ¿entendés? Sumo es la banda que más representa a la Argentina un italiano que vino pero que hablaba castellano así con uno de Cosu uno de Urlinga y se fue a Córdoba eso es un argentino un quilombo al igual que Espineta me dijo esto Petinato me dijo en un camarín que estaban Petinato, Germán Dafuncho y Piti Álvarez y me llama el fallecido gallego que era el encargado vos lo habrás conocido el de la comida de todos los festivales que hacía popar y todo me dice Fernando vení que estar allá Peti y Germán que quieren hablar con vos y están con Piti ahí están ahí en un camarín y bueno claro era petardo todo año nuevo volaba todo estaba Katy Perry con Firewall yo había tocado con Fito había tocado con Fito creo que era Ciudad de Pobres Corazones una cosa increíble y entré al camarín era surrealista era como ese cuadro viste que lo muestran a Van Gogh a Dalí y a Frida Kahlo en un descapotable así era eso el camarín eso sí que es energía ese cuarto en el que entraste terrible vos los tres tipos que amo viste y que yo no puedo creer que Petinato y Germán no sé sean admiradores de Catuqueco Macho entonces yo entro y yo había grabado con las pelotas y estaban hablando Germán y Peti y Peti lo mira a Germán y dice no porque le estoy hablando de vos y le digo que este es un pelotudo cómo no te llamó todavía para grabar con él y no sé qué porque yo le digo viste que vos me cagás la vida porque después que toco con vos a veces apagamos de hace muchos años después que toco con vos no puedo tocar con nadie entonces agarra y Germán hace así y dice le podés contar vos y qué le digo y que acabamos de grabar y no sabemos se puso Petinato y cómo no me dijiste pues dejo que hablé boludeces y yo había grabado si quisiste ver hacia poco con las pelotas entonces esa situación yo que iba a ver a Sumo y yo no puedo creer y Sumo y Hip Hop y Pil viste la banda de John Lydon la primera vez que vinieron acá fue lo más impactante que hoy en mi vida entonces hizo Asterion River viste y Sumo era imagínate era como ver el circo Rodas con el zoológico pero con todas las puertas abiertas y que los chavos le entran corriendo después para mí Sumo era eso era como un zoológico que decían no no pará 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 vení vamos adentro cerré unos un poco blum y cerraron la puerta entonces que esos dos tipos me estén diciendo eso y Petinato mira y dice vos sos el único que podrías haber cantado en Sumo pero estaba Luca me dice viste y yo me quedo así yo me acordé cuando Espineta después me dijo eso lo del complot universal para que explote todo y digo viste ¿qué está pasando? ¿qué aconteceu? ¿qué aconteceu? porque estaba en Brasil un día y estaba moviendo Batman en portugués que era increíble la antigua y se arma un quilombo terrible y aparece Batman y aparece y dice ¿qué aconteceu? y a mí me mató entonces siempre me acuerdo no entonces lo que digo es la conjunción de esas cosas hacen que en ese momento cuando te llega ese mensaje vos decís che bueno debe ser que algo de verdad hay en esto ¿entendés? ¿cómo viviste los 15 años que Gaby estuvo vos trazos? 16 16 años ¿cómo viviste esos 16 años? ¿cómo los sobreviví? ¿cómo los viví? lo único que pienso es que agradezco la fortaleza que me dieron mis ancestros y mi viejo y mi mamá con todos los defectos y virtudes que pueden tener las virtudes soy hijo de ellos dos no nací de un repollo como dicen pero después le agradezco la fortaleza porque yo entiendo que si no tenés una fortaleza que ya te viene en el ADN o qué sé yo no te medís bueno tu abuelo estaba con el quebracho y mi abuelo claro ¿no? achaba quebracho a mí siempre no sé yo siempre sentí la misión entonces yo creo que lo que me mantuvo un poco fue esa fortaleza que viene que me dieron que eso no es mérito mío la fortaleza o el talento la gente dice no o el que te habla mucho de su talento el talento yo tengo talento ya lo sé pero no es mérito mío yo no tengo nada que ver es uso vino después lo que es mérito mío es lo que trabajo para alimentar ese ese Obi-Wan Kenobi más que el Darth Vader ¿entendés? al Darth Vader lo agarró para escribir canciones ¿viste? Magia Veneno porque lo escribí yo vivo fuerte madrugada que al otro día siento piel de oro de la luz hacia el oscuro magia Veneno y de lo oscuro hacia la luz todo nuevo todavía de lo oscuro hacia la luz se ve que tengo un poco de energía vital para salir entonces yo creo que la fortaleza también te la da el arte lo que me inspiró el arte ¿entendés? yo cuando estuve en la casa de Dalí y para mí por eso me sorprendió siempre el surrealismo y el otro día contaba una nota yo admiro mucho por ejemplo a Fito cuando dice se me hacía tarde ya me iba o cuando relata tumbas de la gloria tu amor él puede hacer un relato es como un trovador ¿viste? yo no puedo hacer eso yo escribo más como pinturas surrealistas y siempre me pegó entonces cuando estuve en la casa de Dalí que fui al museo de Figueres de Dalí después me dijeron andate a la casa pero en el último turno porque cuando se van todos todos quieren huir rápido y vos te quedás a las cinco y media de la tarde en el atardecer ahí viste en Port Ligat el atardecer que veía Dalí que hay barquito no había nadie viste y cuando estuve en la casa como que me sorprendí porque dije ah este tipo era el surrealismo realmente él era así estuve en su casa y yo vivo un poco así te lo digo ahora ya siendo un hombre grande un viejo tengo 53 años y viste y te puedo para no hablar yo de mí Zeta Vossi es una persona súper importante en mi vida fue el bajista en Catupecu Machu durante un año y pico antes de que vuelva soda de Catupecu y por algo fue él estaba al lado Diego Arnedo y Zeta estaban al lado de Gaby en coma cuatro muchos días seguidos y después bueno dividido tiene Arnedo y Zeta estaba ahí y bueno te corres un poquito para adentro del escenario y era nuestro amigo nuestro hermano y era en una nota que hicimos juntos no sé si era en Chile en el último show que hicimos con él en el único show que se hizo del Vive Latino en Chile como ahora es el Lollapalooza viste pero querían hacer eso en Chile y se hizo una sola vez el gran Vive Latino que es el amado festival mexicano y Zeta en la nota dice no no porque Catupecu dice es como una tribu y vos lo ves a Fernando y él está en performance constante dice él y yo me quedé viste y dice como él no actúa está así y yo vivo así ¿entendés? entonces creo que eso fue lo que me mantuvo como estar siempre en la misión me permitió que después de lo de Gaby después de la muerte esa de Gaby es algo tan atroz que te morís el dolor es tan fuerte que yo había momentos en que decía cortame acá porque no aguanto más el dolor es un dolor físico espiritual entonces creo que esa misión y yo creo que me ayudó mucho el vivir como vivo todo el día o sea vos venís a mi casa y es mi casa no vas a ir a mi casa y vas a tener cortinas blancas y no mi casa qué sé yo la mayoría de la gente si la tengo que dejar sola mi hija está conmigo sola y ahora me sube me duele porque ya ha crecido conmigo así pero hay gente que la mayoría de la gente le andrito el bajista de Zipork y lo dejé a dormir un par de noches y me dijo no duermo nunca más porque lo ves muy grande porque en ese momento tenía un fantasma porque hay calaveras por todos lados qué sé yo no sé es como vivo yo no es que venís a mi casa y encontrás una casa viste y está todo flower power no yo vivo así soy así mi auto es negro o blanco pero también tengo uno blanco pero qué sé yo y esa esa primera muerte de Gaby que fue el accidente que lo dejó lo dejó postrado a Gaby vos la atravesaste durante 16 años porque tenías una misión que fue lo que te permitió salvarte y salvar a otras personas que es el arte en definitiva y después de la segunda muerte de Gaby que fue cuando Gaby ya no no pudo más y se fue físicamente digamos y ahí ahí sí directamente sentí que o sea pasó una cosa muy yo que vivo a ese costado de que te conozca mucha gente y vos no la conozcas obviamente no vivo lo de Maradona pero sí vivo una cosa con millones de personas y sí y en ese sentido es lo mismo es como decir bueno lo que vivo es lo mismo o sea estoy con mi hija comiendo y viene y me roba y me dicen disculpa que te joda y el disculpa que te joda ¿entendés? entonces si se ve que me está jodiendo y tengo una lechuga en la boca y mi hija está adelante y me ponen y me dan la mano si me la acabo de lavar en el baño ¿entendés? entonces como dice Bumburi en la canción Enrique Bumburi a todos nos sucede lo que sucede entonces entendí por ejemplo que Maradona se murió en la cuarentena porque el tipo en su vida era viajar estar ahí siempre en la acción o sea a Maradona lo mató lo mató la muerte a él ¿viste? porque hay gente que la mata a la vida a Gustavo Cerati a Gaby los mató la vida no la muerte la muerte le tenía miedo a Gustavo Cerati o a Gabriel Ruiz Díaz ¿entendés? o a Luca Prodan los mató vivir ¿me entendés? y bueno todos vivimos lo que pasa que que los problemas que tenemos adentro muchas veces no los alimentabas o se alimentan solo de cosas ¿viste? y pasan ahí pero además con lo emocional que vos sos y la conexión que vos siempre tuviste con Gaby estabas percibiendo que Gaby se iba a ir que Gaby se iba Gaby se iba yo lo sabía tuve algo muy complicado que cuando yo no podía ir lo escuché a él en un momento yo le dije muchas veces andate si te tenés que ir andate en un viaje a Santa Fe estaba sentado con mi sobrina Julia mi sobrina la familia Piamontesa de allá y yo estaba con Julia con Paulita y con Pauli y con Nobuena y les digo estábamos sentados con Gaby yo tocándole música había puesto los Doors aparte que Gaby ama los Doors y toqué la guitarra y le dije a mi sobrina che ¿ustedes ven lo que yo estoy viendo? y yo le veía como algo a Gaby atrás Gaby estaba tranquilo pero era como si viviera a la parca no sé qué y las tres y yo tengo una mi sobrina Nobuena de chica era como I see the people ella veía gente moderna tuvo que hacer un trabajo para parar con eso porque era terrible y las tres me dijeron si, si y le digo se va ¿no? entonces hubo algo muy lindo que le pudimos decir a Gaby en toda esa charla fue Gaby anda tranquilo porque nosotros no es que estaba mal pero ya me di cuenta en ese viaje y le dijimos anda tranquilo a mamá y a Cristi la vamos a cuidar nosotros va a estar todo bien ya si cumpliste tu misión está todo bien porque Gaby tuvo una gran vida en esos 16 años que sería un capítulo aparte hablar de eso pero una gran vida digo porque el tipo estaba preparado para esa vida entonces después cuando murió el 23 de enero yo pensé que estaba preparado para eso como justo se había caído el edificio de Miami ¿viste? si entero y en ese momento a mí se me cae la columna literalmente y me sale una doble ría de disco y fue terrible y yo estaba solo en mi casa y me arrastraba por el piso para ir al baño no podía ni que venga a mi hija y sentí tanto dolor físico porque siempre digo que las alegrías no se juntan si vos juntás todo lo rico o todas las alegrías en un momento que estás muy alegre te explota el corazón porque no podés más alegre ¿viste? blum explotás pero las tristezas sí se juntan todas y vos ya no sabés si es la resaca espiritual de esto de qué y a mí se me juntaron todas y entonces lo que sentí yo no tengo me cuesta creer en el ataque de pánico a mí porque yo no tuve oportunidad nunca porque como soy el capitán del barco como me dicen los chicos en Catupecu en Bantra o como soy el líder de muchas cosas o soy el que canta y yo no puedo yo he cantado con 39 grados y medio de fiebre y reírme y decir bueno si me caigo acá ya está ¿entendés? literal y el corazón así bueno y entonces no sé yo no me puedo no puedo bajar de eso porque bueno pero no pero pará pero el cuerpo te bajó el cuerpo me bajó y cuando estaba en el piso por eso no pero te digo esto porque porque no es que te está diciendo esto y yo soy una persona que tengo depresión no me deprimo un montón y después tengo que salir pero en ese momento entendí viste esas epifanías que te bajan y viste cuando te enterás que decís che boludo fulano tenía 40 años y se murió pareció muerto que se yo como se empieza a sumar una cosa y el corazón se marchita y se para te morís ¿entendés? y lo entendí y me dio miedo de morirme porque no me quiero morir ¿entendés? porque amo amo todo esto ¿entendés? y sé que tengo muchas canciones más por hacer no por tocar por tocar ni hablar por tocar ni hablar porque quiero tocar hasta que tenga no sé yo quiero vivir más de 100 años ¿entendés? entonces ojalá que pueda tocar hasta los 100 años pero creo que lo que me mantenía en ese momento a flote era pensar en mi hija pensar en la música y pensar en que me iba a salir de eso pero fue terrible ¿pensabas en Dominga? ¿pensabas en Lila? ¿en qué pensabas? en Dominga en Dominga ella no pudo superarlo a Cristina no le funcionaron más los riñones de golpe y ella está viva porque se hace diálisis porque es un guerrero terrible una guerrera terrible y porque no quiere dejar la zona de mi mamá ¿viste? porque Gaby y ella y Dominga eran como una unidad también en estos últimos 16 años entonces pensé mucho y digo che, nada puedo quedar acá tampoco y aparte porque un poco vos viste la película El luchador la que trabaja Mickey Rourke de Darren Aronofsky terrible película y viste cuando el chabón va al cardiólogo y el cardiólogo le dice che, mirá que tenés bueno, por toda la papa que tomaba yo tenía el corazón agrandado y le dice bueno, podés pelear más y el tipo viste el mensaje que me queda de la película esto es mi vida y la película termina que el tipo se sube al ring y se para y dice tipo, no sé como dice pero me debo a ustedes yo soy de ustedes sí, se tira a pelear y a mí me pasó eso o sea, yo si fuera yo no me operé la espalda porque tres médicos que eran recontragrosos me querían acuchillar la espalda y yo dije ni en pedo ¿sabés por qué? porque yo no tengo una vida mucha gente se opera la espalda pero después tiene una vida sedentaria o dice bueno y van ahí acomodándola un poquito y yo yo me voy con las botas puestas y me muero como los árboles de pie entonces viste creo que yo tengo una gran devoción por esta religión esta liturgia que para mí es la música el arte y porque siento que me tenía que que tenía mucho que que hacer todavía ¿cuánto te parece que tiene que ver la partida de Gaby con el resurgimiento de Catupecu con Abril? todo 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 literalmente o sea Gabriel mirá voy a traer a colación las palabras de Marcelo Moscheni Mosca que fue el manager en ese momento y me voy un momento que estábamos con Abril en el cajón de Gaby se van todos era una sala de velorios linda y tenía atrás un mandala increíble un vitro y Mosca que estaba mi imagen es que Mosca estaba sentado en el medio y justo mi vieja todos habían salido a otro cuarto y Mosca me dice mira tendría que haber sacado una foto ahí pero no lo saqué porque no correspondía sacar una foto pero me dice pero todo lo que nos fue pasando en esos días si hacemos un guión que espero alguna vez que alguien me pregunte todo y lo haga Mosca dijo no resiste un guión porque por suerte lo vivimos todos los que estamos acá porque es increíble lo que sucedió tres días antes de que se muera Gaby es muy largo pero tres días antes de que se muera Gaby yo no miro los mensajes por privado de Instagram no sé por qué miré por otra cosa y digo Miguel Adolfo Sosa y este se llama como Abril y digo porque Abril no se se había vuelto a poner Miguel Adolfo Sosa cambió el Instagram y puso otro Instagram y luego veo y tenía un mensaje en privado y me escribe y me dice Fer podemos estoy en la terraza de casa escuchando cuentos decapitados tres días antes de que se muera Gaby estoy escuchando en la terraza cuentos decapitados como cuando tenía 12 años vi el mensaje y me conmoví y al otro día lo llamé el jueves y tuve la charla más sincera con una persona con la que me separé de mi vida ¿hacía cuánto que no veías a Abril? que hablamos mil veces yo fui a tocar con él Gaby le produjo el disco hacía mucho que no lo veía o te pregunto ¿hacía cuánto que Abril se había ido de Catupecu? no, no cuando nos separamos fue 20 años antes 20 y hacía mucho tiempo que no lo veía y él me mandó este mensaje y fue germinal fue literal fue radical ¿viste? hablé tres horas 45 antes que él se vaya a Europa era y bueno me dijo muchas cosas que fueron importantísimas me dijo quizás cometí un grave error al haberme ido de Catupecu y le dije no, no, no no fue un grave error fue el error más grave y más grande de tu vida que quizás no lo puedas subsanar nunca ¿entendés? y a las palabras de él como es él que es un tipo muy orgulloso también es una de las personas más talentosas e increíbles y te diré que Abril es el amor de mi vida el amor de mi vida artística es Abril Sossi y Abril Ruidia pero bueno como la gente me decía él no quiso tocar nunca más la batería él muchas veces en ese lapso me dijo Fer tendríamos que juntarnos porque la gente y no sé qué hacer una banda los dos solos y yo le digo teníamos esa banda se llamaba Catupecu macho ¿entendés? pero bueno y así todo esa charla fue tremenda porque era como que unimos los puntos y era viste y entonces en ese momento él me dice y me pide a su manera perdón me dice yo era un pendejo boludo no me di cuenta tenía 20 años viste fue increíble y él estaba viste en su vuelta él estaba volviendo a él entonces yo le digo bueno y me dice nunca había Bantra le digo mira le digo estoy viviendo con Bantra créemelo vos me conocés a mí yo estoy viviendo con Juli y con Charlie y un tiempo antes con Pape que fue el primer percusionista de Bantra una energía en la sala que solo es comparable a cuando estábamos Gabi vos y yo juntos en la sala me dice en serio le digo pero April no es una ilusión que tengo es así es algo bestial es algo tremendo Juli y Charlie son dos animales y qué sé yo y le digo bueno querés ver a Bantra yo había tocado el cumpleaños más triste de mi vida hacía poco en el Conex y como era dentro de la cuarentena la gente estaba en un corralito terminó nos fuimos al bar de Mosca que se llama Santos Vega ahí en la otra cuadra de Niceto y cuando fui después de mi cumpleaños unos días antes dije che pero este bar es como un espiquísimo neoyorquino es alucinante le digo pero acá hay que tocar me desparté todo resacoso el otro día de mi cumpleaños y le digo che Mosca hay que tocar un acústico me dice pero Fer entran 75 personas sentadas y digo vamos a tocar Gabi a las 8 de la noche se iba de la casa la enfermera que él no sé si más quería a todos los quería pero esto era una piba una vikinga también fanática de los del silencio y de Catupecu y del rock y Gabi nunca lloraba lloró algunas veces pero de emoción y acá se estaba yendo ella a las 8 puntual que entraba el otro enfermero en la casa de mi vieja allá en Santa Fe y le agarra las manos y le clavó los dedos y estuvo 15 minutos llorando yo ya sabía porque lo habíamos hablado con Abril que nos juntó Gabi lo sentíamos entonces viene el show y cuando probamos sonido a las 8 porque se retrasó la prueba de 8, 8 y cuarto fue entero a pedazos y toda la gente en el lugar los técnicos todos con lágrimas en los ojos yo le veía y se miraban los brazos y decían piel de gallina ¿entendés? bueno tocando entero a pedazos nos vamos al camarín salimos a tocar y antes los abrazo a todos digo bueno este show es para Gabi acá está Gabi está Gabi con nosotros es para Gabi todo Gabi salió Abril pasa todo eso nos vamos dos horas de camarín y yo le veía a Abril y a Juli que hablaban 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 que se habían conocido ahí y de que hablaban Juli le dijo Abril escuchame yo sé todo de Gabi por favor ah me contás vos y después que terminó todo eso se van Charlie Juli y Nico Bird un asistente ahí hasta la casa de Charlie hasta Coglan caminando hablando de que de Gabi y ahí se murió Gabi o sea todo eso todo eso es el soundtrack de Gabi entonces lo que sucedió fue que al otro día estábamos con Gabi todos ahí y entonces esa unión que sucedió entre Abril o sea si Abril no me manda ese mensaje hoy no está pasando porque no sucedía ni siquiera el homenaje a Gabi en el Quilmes que por eso sucedió y después bueno quedó esta reencarnación que sucedió así entonces ¿cuánto tiene que ver mi reencuentro con Abril? como las grandes e importantes cosas de la vida todo yo no tenía ganas ni intenciones de juntar a Catupecu ni que pase porque esto no es un rejunte esto es una reencarnación porque yo a Catupecu lo maté y como yo creo en la reencarnación la reencarnación se da en otro cuerpo y ahora esa reencarnación volvió en Tecnópolis en ese show del que hablás y vuelve ahora el 9 de diciembre en Obras total ¿qué te imaginas de eso? ¿de cómo va a ser? Obras es el templo del rock Obras es el primer lugar el único lugar con el que soñábamos tocar con Gabi y con Abril y lo hicimos es un lugar muy especial entonces el 9 de diciembre para mí es como es como como uno vuelve viste aunque sea psicológicamente espiritualmente a esos lugares donde fue feliz viste y no con palabras no puedo poner esto es fantástico porque ¿sabes por qué es fantástico? porque hasta este momento de este momento digo de ahora es esto ha sido una aventura fantástica cuando hacen ese show en en Tecnópolis esta es la última pregunta que te quiero que te quiero hacer hacerme todo lo que quieras porque creo que estas son esas estos encuentros pero no puedo llamar entrevista que que decís ¿por qué no dura un ratito más? por mí mismo yo la estoy pasando increíblemente bueno el show de Tecnópolis ese fue el show más importante de mi vida y un momento muy hermoso ese show que ustedes pasan un video de Gabi ahí Gabi dice algo así como que su sueño es ir a la luna porque de las cosas de las cosas posibles y las hacemos las hacemos y que soñar en serio es es ir a la luna parafraseando a Gabi y para cerrar te pregunto ¿qué sería para vos tu sueño? soñar en serio como para Gabi era ir a la luna para mí tenés que soñar y proyectar y concretar viste el único sueño que que tengo es que el mundo esté cada día un poquito mejor y que las musas no las músicas las musas físicas porque hay una musa física que es Lira Ruidía que para mí es todo pero el sueño digo lo tengo como sueño porque no con eso físicamente no puedo hacer nada es algo que ojalá que suceda que es que la música siga teniendo ganas de estar conmigo el único sueño que tengo y de ahí todo gracias Fer gracias me le e le Gracias por ver el video.